¿Aún recuerdo cómo colorear? Haremos el unboxing de esta cartilla de Mario Bros para saber si aún nos acordamos de cómo hacerlo. Estoy muy emocionado. Y buscamos algún lapicero para empezar a hacer nuestras planas, o como le llaman ustedes. Aunque siento que este esfero está muy delgadito, intentemos buscar uno más grueso porque vean, quizá con este marcador nos quede mejor. Oh, oh, ocurrió un problema, traspasa las hojas y las mancha, así que no nos sirve. Bueno, ya lo terminé con el esfero y así quedó. Pero bueno, ahora sí vamos para mi parte favorita, colorear, así que buscamos todos los elementos que puedan funcionar, como estos plumones, que creo que van a traspasar la hoja, así que no sirven. La segunda opción serían las crayolas, las cuales creo que son bastante buenas porque hay mucho espacio para colorear. Y vamos a apoyarnos con los colores para las partes delgaditas. Y sombra aquí, y sombra allá. Y bueno, hemos terminado. La verdad, el resultado no es como yo me lo imaginaba, pero a pesar de todo quedó lindo. Juzguen ustedes, por favor. Y si quieren que hagamos un coloreando con neón, díganmelo.